¿Quién sufre de dolores de espalda? ¿Quién se mata a estar horas y horas de pie con el segador de mano y acaba con la espalda destrozada? Os voy a enseñar a cuidar vuestra espalda en distintos niveles. Vamos a empezar con un nivel más light, donde vamos a trabajar la musculatura más externa del cuerpo. Cuando digo la parte más externa, me refiero a la musculatura que está de nuestro cuerpo externa. Porque iremos trabajando en distintos niveles. Sí, porque también trabajaremos la musculatura más interna. Aquí. Porque hay muchos músculos que empiezan en la cara interna de la columna. De aquí, bajan hacia las piernas. Y eso es lo que te quiero enseñar. A que puedas posicionar tu cuerpo correctamente. Elimines dolores de espalda. Pero, cuando hay mucho dolor, empezamos desde la parte muy interna, podemos sufrir una especie de tormenta neurovegetativa. Porque lo emocional afecta mucho a la musculatura más interna. A la que tenemos aquí, dentro. Entonces, vamos a ir poco a poco. Y vamos a empezar por la musculatura externa. Entonces, ¿qué vamos a usar? Una esfera mágica. Esta es una pelotita para perros. Seguro que tenéis una pelota de tenis. Pero me gustaría que a partir de ahora, en vez de llamarle pelota de tenis, o pásame la bola o la pelotita, uséis la esfera mágica. Porque vais a aprender lo que puede hacer por ti esta pelota. Y luego ya, para quien le guste más duro, tenemos una esfera mágica de madera. Siempre tener cuidado con el nivel de dolor que tengáis. Si duele mucho, incluso simplemente tocando así, ir con una pelota más blanda. O alejaros del punto de dolor. Es muy importante conocer el cuerpo. Porque no es coger la pelota y ponérmela en cualquier sitio. Ahora os voy a dar un truquito para esas personas que sufréis de cervicales. Cómo hacerlo, sobre todo si tenéis mucho dolor. Pero quiero que estéis atentos y atentos. Porque iremos desgranando toda la musculatura. Músculo a músculo, de dónde a dónde va. Y cómo trabajarlo. A mí me encanta, después de formarme en mi formación de osteopatía con la técnica neuroconectiva. Quiero decir que todo el cuerpo está unido por el sistema nervioso central. Tranquilos, poco a poco. Porque os lo voy a enseñar todo. Todo lo que yo sé. Todo lo que he puesto en práctica en mí. Y todo lo que pongo en prácticas con mis clientas y clientes en el salón. Estimo a espacio de bienestar. Os lo voy a contar. Porque lo que no me interesa es ponerme a hablar, hablar de qué puntos tocarte. Y luego no sabes ni qué músculos estás trabajando. Depende del problema que tengas. Igual no es un punto que te venga bien tocar. ¿Quién quiere empezar a cuidar su cuerpo? ¿Quién quiere empezar a transformar su cuerpo? ¿Quién quiere eliminar dolores de su cuerpo? 3, 2, 1, empezamos. Hemos dicho que vamos a empezar con dolores de cervicales. A mí el masaje que más me gusta es el de digitopresión. El masaje de digitopresión es cuando coges un músculo y hacemos presión en ese músculo. No hablo de estar trabajando el músculo. ¿Por qué? Porque eso para la persona que da el masaje al final agota. Agota, tuerce los dedos, duele los dedos. Porque hacemos mucha tensión. Si no es apretar el músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que el músculo recibe una señal. Yo le estoy apretando. Entonces le estoy diciendo que se relaje. Entonces el músculo a veces le costará. Depende de lo contraído que esté. Entonces a veces puede el nivel de dolor subir. Pero poco a poco irá bajando. Esto lo podemos hacer bien con el dedo. Bien con un punzón. Bien con un montón de aparatos. Que os iré enseñando poco a poco. O al menos los que utilizamos. Pero vamos a ir a lo cómodo. A lo fácil que podáis usar en casa. Y para eso la esfera de salud. La esfera mágica. Entonces si nos duelen las cervicales. Vamos a poner aquí a nuestro esqueletito. Aquí cuando nos duele la parte de las cervicales. Lo que podemos hacer con la pelota mágica. Será trabajar esta parte. Y esta parte. Podemos hacerlo con una sola esfera. O dos. Entonces lo que iremos será. Poner la zona que nos duele. Y en el caso que tengamos mucho dolor. Servirnos de la pared. Y nosotros apoyarnos hacia atrás. ¿Veis? Y voy haciendo presión en el músculo. Como la zona de cervicales. Tenemos la parte del cuello. Y a veces. Es más difícil. Encontrar un punto. Que no se mueva contra la pared. Igual tenemos que con una mano. ¿Veis? Sujetar la pelota. Y con el cuerpo empujar para atrás. Para trabajar esa musculatura. O si no lo podemos hacer en el suelo tumbados. Será más fácil. Sí. Sobre todo tenemos que llegar más a la zona de cuello. Vamos a tumbarnos. En el suelo. Yo pongo la pelota. La parte que quiero trabajar. Apagar del cuello. Y me tumbo. Podemos sujetar con la otra mano la pelota. ¿Veis? La estoy apretando. Bajando hacia abajo. Para que no se escape. Porque es un punto un poco más difícil de llegar. Porque para llegar bien a las cervicales. Tendríamos que poner. El cuello de lado. Y dejar la pelota. La esfera mágica. Perdón. Ahí. ¿Veis? Y podemos poner el cuello de lado. Aquí si tenéis mucho dolor. En el punto concreto. De las cervicales. Podéis bajar hacia el homoplato. ¿Veis? Metéis la pelota más hacia adentro. Y os apoyáis encima. Os lo voy a hacer en la pared. ¿Vale? Encima del homoplato. Digamos que si está aquí el homoplato. Vamos a trabajar esta parte de aquí. ¿Vale? Encima del homoplato. No sobre hueso. Sino sobre músculo. Y nos apoyamos. El cuerpo tiene una cadena muscular. Donde acaba un músculo. Empieza otro. Eso yo todo en pequeños vídeos os lo iré enseñando. Para que entendáis. Entonces, muchas veces, si el punto de cervicales, por ejemplo, es un dolor muy intenso. Empezar desde la escápula. ¿Vale? Desde la parte superior de la escápula. Porque esto os va a ayudar a relajar la parte del cuello. Por detrás. Incluso os sorprendería saber que desde aquí podéis incluso trabajar tensión en el cuero cabelludo. Podéis disminuir la tensión. Relajar la mente. Y haremos. Yo os aconsejo que estéis 20 minutitos. Si os duele mucho, de pie sobre la pared. Si lo aguantáis, en el suelo. Si no tenéis tiempo para hacer 20 minutos a un lado, 20 minutos a otro. Podéis coger dos esferas. Dos. Y poner una a cada lado. Hemos dicho de la escápula. En la escápula sería todo esto. Pues la parte de arriba. Ahora mismo tengo una a cada lado puesta. Y yo simplemente estoy con el cuerpo tirando hacia atrás. ¿Veis? Contra la pared. Castigada. Ahí. Entonces, si os duele mucho, pues no hagáis tanta presión. Si aguantáis, aguantad. Porque le estamos diciendo al músculo que se relaje. Ahora eso sí hay que estar quieta. No podemos estar luego moviendo con las manos. Porque hemos dicho que donde acaba el músculo empieza otro. Y de aquí nos va también para los brazos. Entonces es el momento de estar 20 minutos así quietidos. Esto todos los días. Como quien se lava los dientes todos los días. Podéis hacerlo a la mañana, antes de levantaros. O cuando lleguéis a casa ya con dolor de espalda. O durante el día. Depende de vuestra postura de trabajo. Si estáis muchas horas en el ordenador. Con los brazos levantados. Y muchas horas en el ordenador. Seguro que sufrís más de esta parte. O como en nuestro caso de peluqueras. Que estamos de pie con los brazos en alto. Es una zona que suele doler. ¿Verdad? También hacia las dorsales. No solo en las cervicales. Así que nada. Me voy a quedar un rato más aquí. 20 minutitos. Con dos bolas si queréis. O 20 minutos un lado. 20 minutos otro. Y escribirme. ¿Qué habéis sentido? ¿Qué parte del cuerpo te duele? Y te gustaría aprender a eliminar esos dolores. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!